Pues vamos a conectar con Don Aitor Guisasola. Buenas noches, Don Aitor. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. He tenido días mejores, pero bien. Bueno, hoy sabemos que no podemos hablar de un tema, por eso queremos preguntarle por estas elecciones y sobre todo por ese trasvase de votos que está sufriendo vos a la candidatura de Alvise Pérez. ¿Por qué cree usted que está pasando esto? Bueno, yo coincido con Alvise en muchas cosas y una de ellas es que, como bien dicen, los partidos políticos son una mafia, es que son una auténtica mafia. Y eso ha sido una mafia criminal, las llama y los llama. Y la verdad es que no hay mejor descripción, ¿no? Y la gente está harta. Hoy mismo, bueno, se ha publicado en Twitter, en la página principal de Twitter del PSOE, un vídeo sobre mí calumniándome entero, es solo para mí. Tampoco lo habrán pago con el niño todos los españoles. Bueno, llamándome de todo. ¿Qué decía el vídeo? Pues que soy la extrema derecha, es como llevó la acusación en el caso popular, en el caso de Begoña Gómez, pues bueno, que soy la extrema derecha, que todo lo que digo es mentira, que es, bueno, pues todo lo que se puede imaginar respecto a alguien que le quieren difamar sin tener argumentos. Entonces, voy a lo de Albise, que es que el PSOE es una mafia, es una auténtica mafia. Entonces, es normal que la gente se revuelva ante la mafia porque lo va viendo y ve en Albise, pues por lo menos va a ser un paro en las ruedas de esta mafia y está siéndolo. Y es que si no les pones freno, pues es que nos van a pisar a todos, es como una dictadura comunista. Te ponen la diana a ti, ciudadano particular, el partido gubernamental del régimen, para señalarte con el dedo. Y alguien como Albise, yo creo que hace falta, aunque no comparta sus ideas o muchas de ellas, para pararles los pies. Porque yo ahora mismo es que lo único que veo que les puede parar los pies. Y esto, ¿cómo podría afrontar en estas elecciones al resto de partidos? Porque entre la poca participación y que el voto se divide, ¿puede ser que al final Sánchez se haga con la suya y gane las elecciones? A ver, Albise va a sacar, yo creo que va a sacar dos escaños, yo creo que sacará dos, yo creo que sí. Y va a ser la gran sorpresa, aunque ya no lo es para los que sabemos un poco cómo va el tema. Pues bueno, yo creo que dos va a sacar. Y yo pienso que Pedro Sánchez, igual lo que pienso es lo que deseo, pero pienso y deseo que se pegue un estacazo monumental. Porque yo creo que la gente, incluso la gente de Soya, se está dando cuenta de que esto de Begoña Gómez, que es un escándalo, que da igual que sea delito o que no sea delito, que eso ya se verá y lo decidirá el juez. Pero lo que está claro es que no puedes poner a tu mujer a que reparta dinero a tu tiplen, a que haga cartas a tu tiplen para unos y para otros de recomendación. Esto es una vergüenza, que te pongan una cátedra por ser quien eres, sin tener ni la carrera, sin tener la formación. Que no decimos que no pueda trabajar, claro que puede trabajar, porque trabaja en aquello que tiene formación para hacer. Si la formación de Irene Montero es estar en el supermercado, pues tiene que estar en el supermercado. Y claro que tienen que trabajar, lo que no le puedes poner es una cátedra en la universidad y un máster si no acabo la carrera. Y esto es una vergüenza, es un escándalo. Además, ahora está con el tema, ya sabemos, ¿no? El tema de que se ha llevado, al parecer, presuntamente, en la web que se hizo cuando estaba allí en la universidad complutense. Y hasta ahora también el tema de que se ha sabido de que la UCO ha registrado red.es buscando documentación acerca de la Fiscalía Europea, que le ha pedido que use esa información. Y que el juez, ya sabemos, el juez Peinado, ha pedido que se le tome declaración a Carlos Barrabés el próximo domingo en el hospital. Que no quiere que pase ni un día más sin que se tome declaración, porque este hombre tiene riesgo de fallecer. Y en ese momento perdemos muchísimas pruebas. Esto no lo he visto jamás. Un domingo en el hospital tomar declaración al testigo principal de un tema. ¡Gracias!